Prepárate porque lo que viene no es tan fácil, son 1500 metros nadando, 40 kilómetros en bicicleta y 10 kilómetros corriendo. Después de eso son 3 disciplinas, un solo evento y fueron 200 los aletas que se dieron cita el pasado 30 de junio de 2013 en la Laguna de Condado Puerto Rico para participar de diferentes categorías como Elite Olímpico, Elite Sprint, Olímpico para Olímpicos, Relevo Sprint y Relevo Elite Sprint. Yo soy Bayrus y tú prepárate porque estás a punto de presenciar San Juan Triatlón, la Copa Olímpica traídotí por Partners Unlimited Sports y Ciclón Energy Drink. Muy buenos días, aquí estamos para presenciar el evento que se llama Copa Olímpica de Triatlón y vamos aquí a disputar el campeonato. Tenemos dos muy buenos atletas en la rama masculina, Manny Huerta fue olímpico en el evento de las Olimpiadas de Londres. Tenemos a Fabián Román que va a estar en los talones de ese muchacho y en la rama femenina tenemos una de las gemelas que va a estar compitiendo. Yo entiendo que no sé si haya mucha más competencia para ella, pero sí, esto va a estar súper interesante aquí en la Copa Olímpica de San Juan. ¡Mucho éxito a todos! ¡Cinco, cuatro, tres, nos vemos! ¡Cinco, cuatro, tres, nos vemos! ah no super bien estos eventos son lo máximo de verdad y está apoyando a mi esposo jonathan bueno mi gente seguimos aquí en la copa olímpica de triatlón aquí en san juan puerto rico básicamente ya tenemos resultados finales de los primeros lugares tanto en olímpico como en sprint en la distancia olímpica del equipo cyclone energy drink manny huerta ganó la distancia olímpica en la rama masculina en la rama femenina también del ciclo de energía y tenemos a milita ríos que ganó la categoría femenino hoy ramírez llegaste como tú es todo tremendo tremendo evento fuerte pero la lluvia en la bicicleta fue difícil y peligroso pero pero bueno evento todo mucha precaución por ahí mucho mucha precaución en la pirada que se ponía las rayas blancas se fueron bien resbalosas saludo jorge cardona cuál es bien bien fuerte bien retante no tremendo es muy bien es muy buen evento felicitaciones a a perder un pierre ya todo su staff tremendo evento bien organizado todo bien seguro las calles tremendo en verdad gracias milita ríos milita ríos señores la campeona como tú es hoy en el estuvo excelente muy buena organización es del equipo de ciclón energy la competencia estuvo excelente los competidores se retan unos a otros y eso a mí me gustó mucho la copa olímpica san juan triatlón fue traído a ti por partners unlimited sports y ciclón energy drink también gracias a in and out en san patricio a guaniquini en la meta running store por las medallas de premiación bike for you por la mecánica a todos los voluntarios al municipio de san juan y por supuesto al comité olímpico de puerto rico será entonces hasta el 2014